Un llamado a los locatarios y comerciantes que están ubicados en el Paseo Pegatonal Baquedano a cuidar y mantener limpio realizó la Municipalidad de Iquique que lidera el alcalde Jorge Soria Quiroga. El jefe comunal resaltó la importancia de potenciar el desarrollo turístico de Iquique y llamó a la comunidad a cuidar el Paseo Baquedano que fue construido durante la época de oro del Salite. Los vendedores de Antiguares deben renovar los siete toldos de su propiedad que están instalados en el Paseo Baquedano, además de cumplir con los permisos correspondientes. El cambio del Paseo Pegatonal está en reparación y pronto volverá nuevamente a circular por el Paseo Pegatonal Baquedano, convirtiéndose en un gran atractivo turístico de nuestra ciudad. La Municipalidad, como se recordará, declaró el Paseo Baquedano zona típica, lo cual significa que para preservar el patrimonio histórico y arquitectónico no pueden reformarse las fachadas de las casas que dan sobre la calle ni tampoco modificarse los interiores sin el consentimiento de las autoridades locales. Esta medida es una forma exitosa de proteger lo que todavía se mantiene en pie. Estas casas fueron edificadas en la última mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Eran construidas con madera traída de Norteamérica y de Europa. De allí la importancia de cuidar y conservar este paseo peatonal y demás atractivos turísticos de la ciudad.